GIA realizó un recorrido este miércoles por las principales calles y avenidas de la ciudad de Choluteca dando a conocer los vehículos con los que cuentan en el inicio de año donde además arrancan con un paquete de excelentes promociones agradeciéndoles por el espacio primeramente y esta caravana pues es debido a que queremos darnos a conocer en lo que es en la ciudad de Choluteca ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Unimol, en el lado noroeste nos podemos atender aquí, tenemos nuestra sala de ventas tenemos nuestra sala de taller, nuestra sala de repuestos y unos excelentes colaboradores que les estarán atendiendo de forma correcta Así es, tenemos en estos momentos, en este mes de enero 2019 el año 2019 empezamos con lo que es cero prima, gastos de cierre totalmente gratis y al mismo tiempo tenemos alianzas con diferentes instituciones bancarias donde las cuotas son bastante accesibles así que no hay razón para que usted pueda comprarse su carro KIA totalmente nuevo, equipado, con una alta tecnología, innovación porque KIA está enfocado en lo que es la gente en la gente de Choluteca y al mismo tiempo siendo sensible con lo que es el medio ambiente porque estos vehículos están altamente capacitados y al mismo tiempo tienen un bajo emisión en lo que es dióxido de carbón KIA ofrece muchas comodidades y accesibilidad a los sureños para que puedan disfrutar de sus servicios y productos Claro que sí, ya no hay razón para que la gente de Choluteca se pueda abocar a consultarnos de todas las diferentes promociones que tenemos al mismo tiempo tenemos, en estos momentos tenemos lo que es el servicio de lavado lo que es el lavado de un turismo está costando lo que es 100 lempiras con los impuestos el lavado de una camioneta, 150 lempiras el lavado de un camión serie K está costando 180 lempiras entonces tenemos no solo venta de vehículos sino que tenemos nuestro taller, tenemos nuestro repuesto y nuestra área de lavado KIA en la ciudad de Choluteca se encuentra en Unimolo donde espera junto a un equipo de profesionales para que usted visite y pueda adquirir un vehículo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Cristian Escaño